Y el presidente sabe muy bien lo que yo y él estuvimos. Nos veíamos, mediante eso nos fuimos a unas tres cuadras de Casa del Pueblo y me pasó a recoger vestido de taxista en un auto azul. Ahí se me insinuó, él abusó, no me hablaba como un presidente. Me hizo propuesta y siempre decía que le gustaba mi liderazgo. Nos me llevó a un departamento y en ese departamento seguimos tomando bebidas alcohólicas. Se quedó a dormir conmigo hasta las cuatro de la mañana. Mediante eso, tuvimos una relación en la segunda vez que nos vimos en la Casa del Pueblo me propone que sea su enamorada. Yo acepto ser la enamorada del presidente. Y en todas las citas que nos veíamos, nos veíamos dos veces a la semana. En Santa Cruz y en el Hotel Radisson. Mediante eso, yo le digo a él que estoy embarazada. Y él me dice que no lo puedo tener a ese niño. Paso eso, me hace, me voy para Santa Cruz y resulta que tengo un accidente en moto donde una vagoneta sin flaca viene y me atropella. Lo llamo al presidente y me dice veámonos en ese hotel, en ese edificio, en ese departamento. Y me dice, le digo lo que había pasado, que había tenido una pérdida. Y él agarra que el lunes va a ser tu posesión y yo le digo que ya no quiero nada. Me ofrece embajada. Me lo baja el mundo. Y no soy la última, la única víctima. Somos seis víctimas que él las ha callado con trabajo y ha abusado del poder. Me ha acosado y me ha amenazado. ¿Hace cuánto tiempo estamos hablando? ¿Qué año, los meses? Cuando tenía aproximadamente a punto de cumplir 21 años. Hoy en día tengo 24 años. No la hice la denuncia y acudí a los diputados y a decir la verdad porque es un romance de casi medio año. Ahora quiero decirle temo por mi vida. Temo por lo que llega a pasar con mi familia. Porque él sé que después de todo esto van a atentar contra la vida de mi familia y la mía. Y pido a todas las autoridades que se investigue el caso. Es una historia muy larga que se la estoy resumiendo. ¿Qué pruebas hay? Cámaras de la Casa Grande del Pueblo. ¿Qué puede presentar, por favor, a su favor? Aquí están las pruebas. Todas las pruebas donde nosotros nos veíamos con el presidente. Esta chalina él se la cubría y se la ponía. Tengo las carpetas mi proyecto que presenté. Respaldo de los nueve departamentos mi proyecto en disco. Tengo videos, audio, chat y su chalina y testigo. Yo quiero decirle que asuman con la investigación ya que él mismo me lo pidió que pierda ese niño y como justo a los tres días tengo un accidente en moto. Y hay muchas cosas más que el presidente lo sabe. Él se cubría así. Tengo videos y tengo todas las pruebas.